La actividad es la de juntar 12.000 firmas a los efectos de poder inscribir y que sea reconocido el Movimiento Cruzada Nacional, que postula a Celso Miranda, alias que Lembú para la gobernación, a Jorge Brites para la diputación, a Miguel Martínez para la Junta Departamental y a Quente Habla para la Presidencia de la República. Estamos juntando un promedio de 550 firmas por día acá en el microcentro. 90% es buena la recepción, la gente nos da sus firmas, no es ningún compromiso, no es una afiliación, no es ningún voto. Es solamente para que el Tribunal de Asunción, que es el que en este caso tiene jurisdicción, reconozca el movimiento. 12.000 firmas tienen que haber. Bueno, yo tengo un testimonio de 55 años. He pasado ya en la época de la dictadura, luchas bien fuerte y fui un inútil, como muchos otros de mi generación. Trajimos de toda más generación, mejor dicho, democracia, que no educa, no da vivienda, no da educación de calidad. Y con 55 años dije, la pucha, voy a salir otra vez a la calle porque no estoy viendo jóvenes que nacieron en esta época de la democracia con la fuerza que se necesita contra este sistema. Si bien hay focos importantes en las universidades, acá en Ciudad del Este, pero en el resto del país. Entonces dije, ¿qué vamos a perder? Ya hemos dado todo y así vamos a continuar. Gracias. 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 Gracias.